Recuerdo que uno podía demorarse un mes haciendo unas 50 tazas y de las cuales unas 10 se habían malogrado. Era frustrante. A pesar de todo el esfuerzo que se les pone al trabajarlas, terminan rompiéndose en el horno. Mi horno se llama Rupay y es el primer horno a leña en Cusco que llega hasta los 1.100 grados. Esta innovación nos permite hacer que nuestros trabajos sean más resistentes y que no se quiebren al más mínimo impacto. La creación de este horno partió por buscar modelos de inspiración. Es así que pude investigar sobre la existencia de otros hornos, de otros tipos de tecnología y adaptar un poco los materiales que tenemos aquí para poder lograr temperaturas que superen los 1.000 grados centígrados. Una vez que el horno estuvo armado, lo mandé a Minceturo. Yo creo que lo que se requiere para que el negocio de la cerámica salga adelante es innovación. Mucha innovación. No seguir haciendo lo mismo, la misma artesanía que tiene más de 20, 30 años, sino poder adaptarnos a las nuevas generaciones y poder innovar. Para mí la cerámica es un arte sagrado porque estás en contacto con la naturaleza. Tienes que extraer la arcilla directamente de la tierra que luego vas a transformar con tus manos. Vas a entrar en contacto con el agua, con el aire, finalmente con el fuego. Por eso considero que es un oficio sagrado. Haber ganado este concurso a los 28 años para mí significa un comienzo que me abre muchas puertas para poder seguir en esta línea de la cerámica y poder hacer que mi trabajo sea más conocido. Mi taller está abierto para todo aquel que quiera aprender cerámica porque el arte debe continuar de generación en generación, debe pasar de mano a mano y debe poder compartirse de cultura a cultura. Gracias. 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 Gracias.